no no baldi el niño bullying que es una moneda es una soda mas por donde para baldi correle gordo correle gordo oh no no tu tu no devuelta pendejo de mierda imposible que una moneda si me deja salir no voy a morir acá voy a morir voy a morir no no baldi no 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 nada ya me rindo ya esta oh mira mi juguete favorito no no no